Hola, mi nombre es José Barriga y este es el siguiente video de la conversión de una Nissan Sentra 2004 eléctrico. Este podría ser el último video, lo más probable es así porque estoy vendiendo el carro y desgraciadamente ya no tengo tanto tiempo para dedicarle el carro y por otro lado necesito dinero. Entonces decidí venderlo y lo que voy a hacer en este video es recordar un poco de las funciones que tiene este carro. Bueno, voy a empezar por el carro mismo y a seguir con la conversión. Este carro, bueno, pues es rojo como pueden ver. ¿Qué más? Las llantas. Las llantas están en muy buena condición. Tienen como 70% de vida restante, yo calculo. El carro tiene un quemacocos acá. Funciona, funciona bien, no tiene fugas. Lo voy a mostrar más tarde en operación. Todas las puertas y los seguros funcionan bien. Tiene un socket para trailer. Y puede arrastrar trailers bastante bien. Por cierto, tiene la conexión por aquí eléctrica también para el trailer. La tiene por ahí. Está incluida. Las luces traseras son nuevas. Estos son nuevos. Las luces delanteras también son nuevas. Este carro tenía frenos de disco en las cuatro ruedas. Tiene. Le puse esto para también bloquear un poco de la rejilla de ventilación para eficiencia. Este espacio que queda abierto es suficiente para el condensador del aire acondicionado. Las llantas, como dije, tienen bastante vida útil. Todavía les estimó 70%. Tiene varios letreros que lo identifican como carro eléctrico. En la parte de atrás también. El freno de mano funciona perfectamente. Como pueden ver, está en una bajada y está frenando las etiquetas que lo identifican como carro eléctrico. Otra de los lados. Bueno, pues vamos a ver la conversión ahora. Ya vimos el carro. Vamos a ver la conversión. Vamos a abrir el cofre. Voy a mostrar las luces, los LEDs que tengo en los faros. ¿Por qué los LED bars es un indicador visual de que el carro está encendido? Entonces, hace un poco ruido o no se está. No sé por qué el carro tiene que hacer un indicador visual. Bueno, vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir la parte de atrás también. Voy a mostrar los componentes de la conversión. Bueno, pues los componentes del motor han sido sellados bastante bien. Hay una, incluso hay una parte de espacio aquí como para guardar cosas o poner componentes extras como baterías, como cargadores, lo que se necesite hacer. El compartimiento del motor se ha sellado bastante bien. Y como pueden ver, tiene incluso cubiertas bajo el motor para protegerlo del agua y de los elementos. El motor es un Net Gain, un Impulse 9 de Net Gain. Es un motor DC. Y bueno, tengo un soplador de esos en línea, un motor que empuja aire. Esto enfría el motor, por un lado. Y por el otro, limpia el polvo de las escobillas. Eso es opcional realmente, pero lo dejé ahí y funciona bien. Bien, vamos a ver ahora el controlador. El controlador es un Soliton 1. Es uno de los mejores controladores del mercado. Es un controlador de 1000 amperes. Funciona muy bien. Es, como dije, uno de los mejores del mercado y tiene muchas funciones de seguridad y o también de configuración. Los conectores están de este lado y está conectado muchas cosas. Ahí tiene el indicador de revoluciones en el frente. ¿Qué más? Tengo un sistema de enfriamiento para el controlador aquí. Usa el líquido que está guardado en este contenedor y en este. Uno era muy poco, así que le puse un segundo. Están conectados en serie. Y aquí un botón para probar el sistema de enfriamiento. Este lo podemos usar manualmente para probar, pero funciona automáticamente. El controlador lo maneja. El pequeño radiador está detrás de esta parte. Aquí hay un pequeño radiador. Ah, bueno. ¿Qué más? Tenemos aquí un convertidor DC a DC. Este viene sustituyendo lo que es un alternador en un carro normal. Este convierte energía de la batería grande a 12 volts para el radio, para los limpiadores. Y estos son un banco de capacitores. Esto reemplaza mi batería de 12 volts. Entonces, estos pocapacitores duran como 100,000 ciclos de carga y descarga. Y pues duran por siempre. Entonces, es una cosa menos que hacerle mantenimiento. Esta es mi batería, digamos. Reemplaza la batería. ¿Qué más tenemos? Tenemos la bomba de vacío. Esta bomba la usamos para crear el vacío de los frenos de potencia. Tiene frenos de potencia. Este es un depósito extra de vacío que usamos para guardar el vacío. Y tiene un switch aquí que conecta y desconecta este motor. Cuando no hay suficiente vacío, prende. Y cuando ya hay suficiente vacío, lo apaga. Para hacerlo más eficiente. Este es un sensor de vacío porque hay un indicador en el tablero que nos da el indicador de cuánto vacío tenemos. Y que además tiene una alarma que se activa cuando no hay vacío o cuando el vacío baja de cierta cantidad. Es programable. Uno le puede decir en cuánto, cuando encienda. Y es para tener alerta antes de que uno pierda el vacío de los frenos de que algo está mal. Este es el depósito del clutch. Tiene clutch hidráulico. Se conservó el clutch en la conversión. Este es el depósito del freno normal. Esto es del carro original. Pero tiene frenos de potencia y tiene clutch hidráulico funcionando. Esta es la caja de conexiones de alto voltaje. Ahí están. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el compresor de aire acondicionado. Solía estar aquí. Desafortunadamente se fundió. Ya no tiene compresor de aire acondicionado. Se tiene que reemplazar. Aquí está el condensador y los ventiladores. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el desconector de emergencia. Este desconecta el sistema en caso de una emergencia o en caso de que se quiera dar servicio. Como pueden ver tiene un cable que va hasta la cabina. Esto se puede desconectar desde la cabina misma. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un switch de inercia. En caso también de un accidente el sistema se desconecta. Un switch de inercia que se activa cuando detecta un movimiento brusco. Este es el fusible del sistema. Muy bien. Ahora vamos a la parte de atrás. Creo que esto es... Creo que ya cubrimos todo en la parte del frente. En la parte de atrás. Ahora el carro se conecta. Aquí en la puertita que tenía de la gasolina. Tenemos un switch J1772. Y tenemos un switch NEMA. Y aquí adentro tenemos un switch que separa... En el que podemos elegir si queremos usar el NEMA o queremos usar el J1772. Aquí están las baterías del sistema. Y como se puede ver... Estas baterías son de Nissan Leaf. Estas baterías ya fueron vendidas. Y se van a sacar del carro. El carro se va a vender sin baterías. Y también sin cargador. El cargador está bajo el asiento trasero. Se tienen que conseguir nuevas baterías para usar este carro nuevamente. Como se puede ver hay mucho metal muy grueso y muy fuerte aquí en la parte de atrás. En donde las baterías... Tenía baterías de ácido. O sea que aguanta mucho, mucho peso. Están bien hechos. Están hundidas en la cajuela para tener espacio de cajuela. Aquí tiene una cubierta. Bueno, estas baterías como dije se van a sacar. Pero se pueden usar otras baterías para el sistema. Y otro cargador. ¿Qué más? Este carro tiene resortes reforzados en la parte de atrás. Ya están reforzados para el peso extra. Como se puede ver está nivelado por los resortes extra que tiene en la parte de atrás. Para el peso exterior. Bueno, pues creo que vamos a manejar un poco y a ver que... Vamos a manejar un poco y a mostrar que el carro funciona. Bueno, pues vamos a manejar el carro. Se conecta con el switch normal como siempre. El botón de... El indicador del tablero que dice servicio al motor está conectado ahora al controlador. Ahí indica si tiene algún problema o no. ¿Qué más? Tiene claxon funcionando. Tiene quemacocos funcionando. Tiene doble posición. Funciona acá. No tiene fugas. Funciona muy bien. Es una posición. La otra posición es abre hacia arriba como se puede ver. Doble posición. ¿Qué más? Le puse. Aquí están los indicadores del tablero. Este es el indicador del vacío. Por ejemplo, voy a frenar varias veces para acabarme el vacío. Esto no es normal en manejar. Pero cuando el vacío baja de cierto nivel preprogramado, empieza a dar una alarma. Los indicadores del tablero funcionan. Tengo un voltaje de... Un voltímetro aquí para la batería o para los capacitores para el sistema del voltaje. Los demás los vamos a ver después. El velocímetro y el tacómetro funcionan bien. Lo que no funciona es el indicador de temperatura del motor porque ya no hay motor. Por cierto, se le instaló a este carro un sistema de dirección asistida eléctrica. Y funciona como OEM. Es un motor, de hecho, de un Equinox Chevrolet y un controlador. Esto tiene dirección eléctrica totalmente silenciosa y totalmente suave. Tiene un indicador aquí que la hace más suave o más duro. Tiene ajustable aquí. Los más buenos espejos eléctricos, cajuela eléctrica. El aire aquí funciona. No funciona el aire acondicionado, pero funcionan los ventiladores. Funcionan los ventiladores. Tengo una instrumentación. Tengo un JLD 404. Y este permite perfectamente saber el estado de carga de las baterías. Tiene amperes a horas. Tiene las horas que ha estado conectado desde que se reinició. Tiene los amperes del sistema. Y tiene el voltaje del sistema. Este es un carro estándar, con seis velocidades. Se usa en realmente el dos, tercera y cuarta. Lo manejo en tercera o a veces en segunda y tercera. Y cuarta cuando necesito ir en carretera. El freno funciona. Lo demás creo que no tiene ningún problema de limpiadores. Está un poco empezando a llover. Como se puede ver, los limpiadores funcionan también bastante bien. El interior del carro está bastante bien. Está bastante limpio. No tiene problemas el interior del carro. Y bueno, vamos a manejar. Bueno, pues vamos a manejar. Como dije, tiene dirección hidráulica que mejoró mucho la experiencia de manejo. Por cierto, aquí está el desconector de emergencia. En caso de emergencia se jala esto y el sistema se desconecta. Entonces, luces direccionales, todo funciona bien. Vamos a manejar. Esto normalmente se maneja en segunda velocidad o en tercera. Como dije, el clutch está activo. Se puede usar el clutch cuando está manejando para cambiar velocidad. Normalmente lo manejo en tercera y se maneja como automático. Porque no hay que estar removiendo la velocidad. Y cuarta para cuando voy en carretera. Y bueno, vamos a manejar un poco. Este carro realmente se maneja muy muy bien. Tiene bastante potencia. Hace de 0 a 100 kilómetros por hora en más o menos 12 segundos. O sea que puede mantenerse con el tráfico bastante bien. Como dije, los indicadores de velocidad y de tacómetro funcionan bien. Tiene claxon. Tiene potencia. Es bastante silencioso. Nada vibra. Es una gran conversión, de hecho. El único problema que tiene esto realmente es que esta parte está rota. Cuesta como 60 dólares en Ebay. La tapa es la que se rompió. Y el compresor del aire acondicionado. Son las únicas dos cosas que realmente necesitan algún tipo de mantenimiento. El aire acondicionado. Los ventiladores funcionan bien. El indicador de amperaje. Lo demás funciona muy bien. No tiene realmente mayor problema. Desafortunadamente, como dije, necesito un poco de dinero y lo voy a vender. Pero el carro está bastante bien. Tiene bolsas de aire que funcionan. No sé qué más decir. El carro está bueno. Funciona bastante bien. Compré el compartimiento para los lentes. Las luces de cortesía. Funciona realmente bastante bien. Bueno, si te interesa, contáctame y hablamos. De otra forma, pues gracias.